Buenos días, charcutero más guapo que hay aquí del barrio. Ay, Paca, tú sí que eres bonita con ese tipo. Ya sabes que me tienes loquito perdido. ¿Qué es lo que quieres tan temprano, cariño? Pues mira, resulta que voy a hacer arroz. Para los niños y para el niño. Vamos. Y entonces mi quiero llevar aquí lo medio de costilla y me va a cortar también 300 gramos de magro. De magro para darle un poquito de jugos y darle arroz. Estupendo, muy bien, lo que tú quieras. Uy, uy, qué pinta tiene el sarchichón ese, ¿no? Ese sarchichón está que se te queda en la ojo en blanco. Si lo pruebas, riquísimo. ¿Y qué? ¿Quieres que te lo ponga? Hombre, sí, pero me voy a llevar la tripa entera. Vale, estupendo, ya lo vas a disfrutar. ¿Quieres que te lo haga en rodajita? Sí, vamos, ¿qué te crees tú que mi coño es una hucha? Buenos días, Fernando. Buenos días, Paca Guapetona. ¿En qué te puedo ayudar? Pues mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú no tendrás las pilas esas en la AA? ¿Las pilas AA? Ah, sí, coño, ¿sabes que se le ponen al mando de la tele, que se le ponen al warman, que se le ponen a la radio? Pues no, de esas no tengo. Bueno, pues entonces dame un calabacín de esas, así de grande. Venga, Juanillo, te pórtate bien, ¿eh? Muy buena, vaya la madre y el hijo por aquí, qué alegría de veros, Paca, tú tan guapa como siempre. Y el niño ya, Juanillo casi que lo tienes criado, ¿eh? Casi criado, no va a estar criado, no va a estar criado si se come la pensión y se come un frigorífico a la semana, con 42 años que tiene ya. Por eso digo que ya lo tienes muy crecidito, ¿qué te iba a decir? Te veo como cara de preocupada, muy mala carilla, que es lo que te pasa, Paca. Pues que, vamos a ver, ¿qué me va a pasar? Pues tú sabes una cosa, que yo lo que quiero es encontrar un hombre que me quiera con mis defectos, con mis cositas, con mis malas hostias, con mis malos rollos, ¿eh? Con mi marido y con mi hijo. Y que me empotre bien, que empotre. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!